En un sistema político como el norteamericano, es normal ver, es muy normal en realidad, ver que hay, es cierto que hay una política nacional del Estado, vamos a decir, de preservación de la nación, de la república. Hay políticas internacionales que son en mayor o menor medida, tienen que ser coherentes de acuerdo a quién está el gobierno que está dirigiendo ese Estado, pero por supuesto hay también, digamos, medidas que toman algunas instancias que no necesariamente tienen que ser consultadas con los otros poderes. El Poder Judicial norteamericano es relativamente, en mi opinión, es una garantía, porque el Poder Judicial viene prácticamente, es cierto, los magistrados de lo que podríamos llamar la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Justicia, para llamarlo de alguna manera, son seleccionados por el presidente, ¿verdad? Es una selección que prácticamente opera de forma vitalicia, pero una vez que el presidente lo selecciona, hay un proceso de evaluación, de calificación por parte del Congreso y tiene que haber casi que un consenso para tener la garantía de que se está designando una persona que tiene una visión, vamos a decir, no sé si llamarla equilibrada, ¿no? Pero que va a ejercer pues con responsabilidad esa alta dignidad que se le está otorgando. Para otras instancias de ese Poder Judicial, los jueces son electos popularmente. Muchos casos, yo los he visto, los hemos visto, han salido documentados, jueces que han sido, que uno puede decir, bueno, este juez es demócrata. Bueno, pero hay jueces que son calificados de demócratas, que han producido sentencias en contra de gobiernos dirigidos por demócratas o por funcionarios demócratas. Yo creo, yo sí creo en la, en que hay todavía una importante independencia del Poder Judicial norteamericano y que por eso pues es una garantía, lo hemos visto ahora inclusive en los debates que se han producido en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y yo lo que trato es como extrapolar de que esa independencia pues también opera la independencia de criterio de acuerdo a las funciones que tienen algunas agencias. La función del Departamento de Estado y de esta Agencia de Seguridad Nacional es preservar la integridad física de los ciudadanos norteamericanos. Entonces estamos, para entender la complejidad de esto, estamos frente a un gobierno, la administración Biden, que considera que debe entenderse en términos financieros y económicos con el régimen chavista de Nicolás Maduro. Considera que debe, digamos, poner la misma mesa a falsa oposición y al régimen chavista para que surja una negociación, vamos a llamarlo de alguna manera como con la bendición de los Estados Unidos. Algunos funcionarios norteamericanos han sugerido de que sí, de que hay mejorías en Venezuela y tal y cual. Pero eso pareciera que es como, es a nivel, digamos, de, es una declaración en el ejercicio de la diplomacia como propaganda. Porque cuando vamos al detalle, ¿qué es el detalle? El detalle y la realidad es que hay varios ciudadanos norteamericanos que están presos en Venezuela y que Estados Unidos ha negociado y no los ha podido sacar porque el chavismo sabe que son fichas para negociar y ellos juegan duro y, bueno, están ahí. El gobierno norteamericano y las agencias de inteligencia saben que una cosa es que se diga, bueno, hay que negociar con el chavismo y tal. Otra cosa es que haya una masa de gente que se crea el cuento de que en Venezuela mejoró la cosa y se vayan emparrandados a pasar vacaciones a Venezuela y queden atrapados allá sin ninguna garantía. Entonces, yo sí creo que la agencia esta de seguridad nacional está haciendo lo correcto, que es lo sensato. Y lo sensato es entender que cualquier persona que vaya a Venezuela o un venezolano que regrese a Venezuela no tiene garantías, no hay garantías, no hay un poder judicial transparente. Las policías municipales, estadales, nacionales y las Fuerzas Armadas están dominadas por bandas y grupos que tienen, no es que tengan conexiones con bandas criminales, es que operan como bandas criminales, es que tienen, es que son casi que brazos, la extensión de los brazos armados de las megabandas. Entonces no hay garantías. ¿Qué quiere decir que no hay garantías? Bueno, el ciudadano americano que se quiera ir a pasar una vacación a los Rockets, que lo haga a su propia cuenta y riesgo. Él verá con su familia y sus hijos. Bueno, usted verá, si usted se cree el cuento que Venezuela mejoró, bueno, váyase de vacaciones, porque los chavistas que están en Miami no regresan a Venezuela. Eso sí saben, eso sí saben que no se pueden creer el cuento, porque nada ha cambiado. O sea, lo fundamental no ha cambiado. ¿Qué es lo fundamental? Las policías siguen siendo corruptas, las Fuerzas Armadas siguen siendo corruptas. A una persona que sea detenida, ¿cuántos ciudadanos norteamericanos no han sido detenidos sin ningún motivo? Bueno, y les inventan, les inventan un expediente. Y como ahora ellos inventan expedientes hasta por teléfono, como han ido enjuiciando a los militares. Bueno, ¿cuáles son las pruebas para este juicio? No, la declaración del testigo A, pero para proteger su identidad y su integridad, no se puede conocer los detalles de quién es el testigo A. Ni siquiera podemos decir qué fue lo que dijo el testigo A, pero el testigo A incriminó a tal persona. Y sale juzgado. Y de una manera, digamos, tan absurda, fabrica una sentencia donde lo que hay son cosas montadas, pues prácticamente. Bueno, este es un país donde no hay garantías jurídicas para nadie. Entonces, bien que el Departamento de Estado norteamericano le advierte a sus ciudadanos que tengan mucho cuidado, porque es que Venezuela no es un país para ir a, para ir de boncha y para ir a, o sea, bueno, es un país que está sometido a las peores circunstancias, a las peores situaciones desde el punto de vista de seguridad pública y donde, bueno, ahí, ahí sí las penurias que pasan. O sea, cuando se va la luz, cuando no hay internet, cuando no hay agua, pues bueno, eso, aunque uno pudiera pensar de que es que los chavistas son diferentes y para los chavistas hay agua. No, no. Cuando se va, se va para todo el mundo y se va para Miraflores y para Puerta Estiuna. Y bueno, y es así. Y entonces, claro, lo que quiero decir con esto es que a la final el país en su conjunto y quienes están de tránsito en ese momento por Venezuela, pues tienen que sufrir los rigores de esas privaciones que hay cuando no hay las cosas. Es cierto. O sea, cómo, cómo se puede argumentar? O sea, hay que ser bien ignorante o cínico para decir que es que no Venezuela se está recuperando económicamente. Pues mire cómo hay bodegones y ahora se importan cosas. Y claro, lo que no se ha dicho porque de alguna manera el argumento es no es que mira cómo está. Yo llamo a San Cristóbal y Puerto Ordaz y Caracas y no de que ahora hay dólares. Pero por supuesto, si es que Venezuela, el chavismo convirtió a Venezuela en una inmensa lavandería de dólares del narcotráfico. Mucha gente está lavando dólares, no solamente el gobierno. Por eso hay dólares en la calle. Por eso siguen surgiendo estos megacentros comerciales cuyos fondos nadie sabe de dónde vienen y el gobierno no pregunta porque el gobierno no tiene interés en preguntar con tal y presentar que primero que haya que haya flujo, porque en efecto lo hay verdad, aunque no haya bienes y servicios suficientes para. Por eso también hay una 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 dislocación que que el gobierno no puede resolver porque claro, está bien. Hay dólares, pero dónde están los bienes y servicios? Dónde están los bienes? Dónde están los productos? Este tienen que seguir condenados a seguir importando con todas las dificultades, digamos que que eso que eso significa. Pero la gran verdad y lo que no se dice es que Venezuela ha quedado convertido en una inmensa lavadora de dólares y por eso es que esa es la la supuesta burbuja que hay. Pero claro, eso a la final da una imagen de cierta recuperación y yo lo leo. Hoy creo que leí por ahí unos análisis norteamericanos. No, no, perdón, no es norteamericano. Creo que una agencia, la Cepal o el CELA, una agencia internacional tuvo el atrevimiento de decir por ahí está. Creo que lo vi en noticiero digital que Venezuela es el único país que va a experimentar crecimiento económico del país de América Latina en el 2022. Cuántos millones de dólares habrá costado esa declaración? Porque el gobierno chavista opera así. Ellos pagan por eso. Eso no es catima. Si ellos pueden poner una editorial, lo han hecho en el New York Times, lo pagan y lo ponen y alguien lo escribe y dice no. Bueno, si Maduro es un criminal que hay que atacar, pero hay que darle una oportunidad. O sea, siempre vienen con con alguna curva para justificar, digamos, la maroma. De manera que yo realmente creo que volviendo al punto, porque me fui por otro lado, pero volviendo al punto de Estados Unidos, creo que de Estados Unidos con esta administración Biden, muy poco nada se puede esperar porque ellos están. Ellos la verdad es que ellos no saben qué hacer con el Chavismo. Ese es el problema y entre no saber qué hacer y ponerse a inventar otra cosa. Ellos prefieren como que eso vaya muriendo por su propia. O sea, que eso vaya en una inercia y dentro de esa inercia, porque la falsa oposición no ve, no tiene otra salida sino sentarse a negociar en una negociación donde el chavismo los patea, los desprecia. Bueno, no quieren. Mejor dicho, no se va a negociar nada, pero ellos están ahí, siguen sentados en México esperando. No vamos, hay que negociar, hay que negociar. Bueno, porque Estados Unidos también le puso como ya muchas veces lo hemos explicado, le puso un finiquito. Ellos no van a estar con ese interinato al infinito eterno. Va a quedar como si es que la Asamblea Nacional eliminó su propio interinato, pero en realidad ha sido la misma presión de los Estados Unidos que está tratando de que se logre una negociación por la sencilla razón de que esta administración tiene otros intereses. Venezuela no está en la agenda de los Estados Unidos. Hay otras cosas más importantes y yo particularmente creo que es un error y creo que es un enfoque. Si esto ha de cambiar, debería ser por la vía de que los republicanos experimenten una masiva victoria en noviembre de este año. Yo creo que va a ser así y posiblemente ponerle trabas al gobierno o más trabas al gobierno de Biden en el Congreso, ponerle a precisarlo en sus políticas. Podría ocurrir algún cambio. Yo no creo que va a ser nada sustancial porque al final ellos no ellos ya por definición no quieren confrontar con el chavismo, no lo van a hacer y lo van a tolerar hasta que Biden salga de la Casa Blanca.